¡Señores intocables! ¡Esa calidad! ¡Pasa esta calidad de Guayacán! ¡Triunfo total, sí o no! ¡Pasa esta calidad de Guayacán! 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 Si es posible tomaremos Inca, salla, firme y salud, amor Comeremos, bailaremos Lo vivido nadie nos va a quitar Si es posible tomaremos Puede mirarme, puede soñarme Este encuentro y yo, el fin tocarle Puede mirarme, puede soñarme Este encuentro y yo, el fin tocarle Puede mirarme, puede soñarme Puede mirarme, puede soñarme Pretendiente, si algo me busque Tengo dueña, soy un tocante Pretendiente, si algo me busque Tengo dueña, soy un tocante Mientras haya vida y salud, amor Comeremos, bailaremos Lo vivido nadie nos va a quitar Si es posible tomaremos Si es posible tomaremos Mientras haya vida y salud, amor Comeremos, bailaremos Lo vivido nadie nos va a quitar Si es posible tomaremos Puede mirarme, puede soñarme Y este encuentro y yo, el fin tocarle Puede mirarme, puede soñarme Y este encuentro y yo, el fin tocarle Que no me guste, no me guste, no me guste No me guste, me guste, no me guste Gracias.